Líderes comunales de los diferentes corregimientos de San Calisto hicieron presencia en el séptimo encuentro de diálogo útil para la construcción de paz territorio norte de Santander, donde expusieron ideas e inquietudes para que sean tenidas en cuenta en la implementación de acuerdos con el gobierno desde una zona que no quiere más violencia y quiere apostarle a la paz. La participación de la Junta de Decisión Comunal en este proceso de diálogo útil se ha venido construyendo desde hace ya bastante rato, decir que el diálogo útil surge debido a una problemática que se vivió en la región del Catatumbo que fue lo que tuvo que ver con el traslado del Frente 33 de la SUAR desde los puntos transitorios de normalización hacia la zona veredal transitoria de normalización. Entonces, al paso de irse ya trasladando la SUAR hacia Caño Indio, sale una amenaza paramilitar en la zona baja de la región del Catatumbo, en donde los campesinos organizados en la Junta de Decisión Comunal y en la Asociación Campesina del Catatumbo nos dirigimos hacia allá, hacia el sitio, para verificar y para garantizar la seguridad del resto de campesinos que habían hacia allá. Entonces, ese fue el primer paso para que el diálogo útil esté en estos momentos dando estos brutos tan importantes de espacios de construcción de paz, porque la Junta de Decisión Comunal somos los que estamos aportando. Indicó que estos encuentros es una oportunidad para utilizar la palabra y darle la posibilidad a toda la comunidad que ha sentido de cerca el conflicto armado, para que conozca el objetivo de los acuerdos que lo que busca es la construcción de paz en estas regiones. Y de la misma manera, el diálogo útil está siendo una herramienta muy importante porque estamos vinculando a las otras insurgencias que existen en la región del Catatumbo, como es el ELN, que ya en estos momentos hay un gestor de paz del ELN ya haciendo presencia en estos diálogos útiles. Y estamos haciendo la invitación y estamos esperando ansiosamente de que prontamente llegue a este escenario también el Ejército Popular de Liberación, porque es la otra guerrilla que existe acá en la región del Catatumbo. Y pues ya con este evento, que es el séptimo evento, culminamos la primera ronda. Líderes comunales esperan que se analice una segunda ronda de diálogo útil para la paz, donde se pueda exponer cómo quedaron los planteamientos que se fijaron en cada una de las regiones donde se desarrollaron los encuentros.